Bienvenido a Estrotamundos, hoy os traigo mis últimas lecturas. Empezamos por Carlos del Amor, que es un periodista y escritor que nace en 1974 y que además es muy reconocido por su estilo narrativo en los reportajes y noticias que hace para Radio y Televisión Española. Él trabaja en la sección de Cultura. Su primer libro se titula La vida a veces y es un conjunto de relatos con base periodística pero explicados o narrados de forma novelada, de forma ficticia. Y en ellos encontramos relatos de personajes ordinarios de forma extraordinaria, que hacen cosas que aparentemente parecen extraordinarias. Me gusta mucho intercalarlo con otras lecturas quizás que sean más densas, porque profundizar en este libro, como cada historia es diferente e independiente, entras cada vez en un mundo diferente identificándote con una serie de personajes. Entonces el último libro que me he leído es El año sin verano, que es su segundo libro. No hace falta que os los leáis de forma ordenada, es decir, primero, segundo y tercero, porque son libros independientes. Bueno, pues en él, si lo cogéis, que sepáis que vais a estar completamente enganchados. Porque está escrito en primera persona, trata sobre una comunidad, hay un crimen, hay muchos detalles que tú como lector conoces y el protagonista no conoce por una simple razón, porque van pasando los capítulos y en cada capítulo entramos en la vida de uno de los personajes. En dos o tres días os lo acabaréis. Y este, por ejemplo, no lo recomiendo tanto leerlo intercalado con otra novela de ficción, porque quizás perdáis un poco el hilo y aquí hay muchos detalles que son muy interesantes de retener. Y en el caso de Confabulación, que es ese tercer y último libro que hasta el momento ha escrito Carlos del Amor, aquí nos preguntamos, ¿y si la ficción y la realidad fueran uno solo? Es una historia diferente, con unos personajes que sufren ciertas situaciones o ciertas situaciones psicológicas que a lo mejor no estamos familiarizados con ellas, que ni siquiera sabemos que existen o incluso sí existen. Es decir, tenemos a un personaje que tiene una imaginación, no sabemos si desbordante, pero que llega a confundir entre ficción y realidad, entre aquello que imagina y la propia realidad. Cambiamos de tercio, ahora vamos a hablar de Javier Reverte, en concreto de su libro La aventura de viajar, historias de viajes extraordinarios. Javier Reverte es un periodista que nació en 1944, también estudió filosofía y empezó a trabajar en prensa desde muy joven. Entonces en este libro encontramos esa aventura de viajar desde sus viajes a través de sus trabajos como periodista y en diferentes periódicos, pero también la aventura de viajar cuando decidió que su aventura personal no era solamente seguir diferentes sucesos, diferentes noticias, diferentes personajes, sino que su aventura también estaba en la literatura. Y entonces empezó también a viajar por el placer de contar luego sus historias. De hecho, ha publicado varios libros de viajes, biografías, poesía y sus novelas han recibido también diferentes reconocimientos literarios. Los capítulos de este libro están divididos por temáticas según el tipo de viaje que ha ido realizando el autor. De pequeño siempre había querido viajar como lo hacían todos los héroes y aventureros de los libros que leía. Y decía concretamente que su tía siempre le daba unos capones cuando decía que él lo que quería era viajar y vivir aventuras. Entonces es interesante ver como de esa reflexión que puede resultar incluso infantil, de un niño de entre 8 y 9 años, a lo largo de su trayectoria profesional lo ha ido convirtiendo en realidad. Porque ha pasado de trabajar en prensa, de viajar muchísimo por el mundo, por diferentes motivos de sus tiempos relacionados con el periodismo, a al final llegar a conseguir ese objetivo que ya tenía cuando era muy niño. Y es eso de viajar, de vivir aventuras y luego reflejarlas en sus libros. También nos deja una reflexión interesante y es que nos dice que no busquemos la aprobación de otros. Es decir, con esta tía suya, con 8 o 9 años, él casi le preguntaba o le pedía permiso para vivir aventuras. Yo quiero ser ese aventurero, ese héroe que viaja por el mundo y vive aventuras. Y él reflexiona y dice que él dejó de pedir permiso para tomar las riendas y realmente hacer lo que él mismo quería hacer sin esperar ese feedback, recibir esa aprobación externa. Narra con tantísimo detalle conversaciones con sus compañeros de aventuras, con sus compañeros de viaje, con las personas locales que encuentran los diferentes lugares a los que viaja. ¿Qué es lo mejor de los viajes? Él siempre respondía el siguiente. El siguiente viaje siempre es el mejor. Y también es interesante otra reflexión que hace en la que dice que necesitamos ver el mundo por nosotros mismos, que rompamos un poco esa barrera del miedo a lo desconocido. Incluye además sus experiencias personales como periodista en viajes con los reyes, con diferentes presidentes españoles, como freelance. Es decir, que desde una perspectiva también periodística es interesante ver cómo otros periodistas han experimentado o han llevado a cabo toda su carrera profesional. Una pirueta, un salto mortal del acróbata Juan José Millars y sin red. Millars es uno de los escritores con más verdad por centímetro cuadrado de página. Una novela inquietante y rabiosamente actual. Esta es la última novela de Juan José Millars, que es un escritor y periodista español, cuya narrativa está caracterizada por una introspección psicológica y una transformación de la cotidianidad en algo completamente fantástico y extraordinario. Ha recibido muchísimos premios y ha escrito tanto novelas como relatos y artículos. Entonces, ¿qué nos encontramos en la vida a rato? Nos encontramos un diario. Primero de todo nos encontramos un diario en el que hay un personaje que va relatando o va escribiendo en cada semana, diferentes días, lo que le ha sucedido. En realidad lo que narra es un poco lo que piensa el personaje, aquello que se imagina, aquello que piensa, más que la realidad que le rodea. A mí me parece que es como el Woody Allen español. El personaje además va a psicoanalizarse cada semana, es bastante psicótico, muy maniático. Como dijo él mismo en la feria del libro de Tomares, os dejaré también el link en la cajita de información para que, por si queréis ver su entrevista, porque la verdad no tiene desperdicio, decía en qué momento entró la realidad en mi vida y cuánta irrealidad se coló detrás de ella disfrazada de lo que no era. Este libro sí que lo recomiendo alternarlo con alguna otra novela o algún otro tipo de libro, porque como está narrado a forma de diario, puedes leer diferentes días. Yo os lo recomiendo muchísimo porque os hará pasar muy buenos ratos. Malcolm Gladwell es un periodista, escritor y sociólogo y este es su tercer libro de no ficción. Malcolm Gladwell en este libro, Outliers, una historia de éxito, nos explica los acontecimientos y los personajes que han tenido éxito en la historia y las claves que los han llevado a ese éxito. Pero empecemos desde el principio. ¿Qué es un outlier? Un outlier es un valor atípico, es algo que se sale de la norma, es un fuera de serie, algo que se sale de lo estándar. Que no por salirse de lo estándar debe ser ni negativo ni positivo. En cada uno de estos capítulos hace una especie de estudio. Por ejemplo, con los deportistas de élite se ha visto que la gran mayoría han nacido en el primer tercio o la primera mitad del año. Y esto está relacionado con el hecho de que la estructura educativa premia a aquellos que son más mayores. Aunque todos estén en el mismo curso, aquellos que puedan desarrollarse antes en el deporte sean aquellos que han nacido en los primeros meses del año. Ellos son más mayores, tienen un año de ventaja sobre sus compañeros. Que en edades tan tempranas es una diferencia muy grande. También analiza, por ejemplo, la excelencia en otros ámbitos, como por ejemplo el musical. Y dice que hay una especie de estándar de 10.000 horas de práctica para llegar a la excelencia. Que aquellos que han llegado a la excelencia musical ha sido, en parte, por haber alcanzado esas 10.000 horas de práctica. Otra cosa importante que tiene este libro es que su autor pone en valor el esfuerzo que hacen todos aquellos que han llegado a esa excelencia o a tener éxito. Y por otro lado, también nos enseña esas claves del éxito y aplicarlas a uno mismo. Pues estas son mis cuatro últimas lecturas, cuatro más dos, porque os he dejado también otras dos reseñas de los dos libros de Carlos del Amor. Os dejaré los links aquí abajo, en la cajita de información. Seguidme también en Instagram, porque ahí también es donde comento las nuevas lecturas y hago algunas reseñas también de libros que ya me he leído. Estos también los tenéis por ahí. Y nada más, ya sabéis, dadle a me gusta, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!